Y te seguí con la esperanza de llegar a ser infeliz. Sofía, por favor no cuelques. Tenemos que hablar. Hace una semana que no duermo. ¿Qué quieres? Perdió. Si no vienes voy yo. ¿Aquí no puedo recibirte? Yo sí. Ahora voy. Me arreglé así para que me vieras bien. ¿Qué trabajo te da borrar una bofetada? ¿No sería mejor pensar antes de pegar? Me ofendió lo que me dijiste y no pude contenerme. Oh. Te ofendí. Explícame una cosa, Sandra. ¿Por qué yo te ofendí? ¿Por qué te dije que te gustaba una mujer? No. Me dijiste que Betty me había rechazado y eso significa que yo le propuse. Tremenda escena, señores. Y aquí la tenemos en Sábado en Grande a Maribella García. Hola. Maribella, gracias por estar con nosotros. De verdad que nunca habíamos compartido en escena. Gracias a Dios estamos aquí. De verdad me siento muy honrado en compartir. Y yo también me siento muy honrada y muy satisfecha de estar aquí con ustedes. Gracias, Maribella. Ahora, hablando rápidamente sobre las divorciadas, este papel considero yo que es sumamente difícil. ¿Cómo uno se prepara para este tipo de papel? Bueno, indiscutiblemente que fue un papel que no fue nada fácil, ¿verdad? Porque era un personaje bien complejo, con una serie de motivaciones, de inquietudes, de búsqueda de sí misma. Pero gracias a Dios, pues, tuve un libreto completo en mi mano, muy bien escrito por la señora Celia Alcántara, con un diálogo fabuloso, un diálogo maduro, ¿verdad? Muy maduro el diálogo, muy bien dialogada las escenas. Un director maravilloso, con toda la paciencia del mundo para bregar con nosotros, un equipo técnico fabuloso de Guapa, luminotécnicos, camarógrafos, sonidistas, la producción de Vicky, con su idea original de las divorciadas, el grupo de compañeros, ¿verdad? Alba Raquel, que compartió tan de cerca conmigo las escenas. Bueno, en fin, se pudo hacer por todos esos factores, por un estudio del personaje, por buscarle unas motivaciones a Sandra Valleverde, entenderla, el por qué estaba viviendo ese momento en su vida y desarrollarlo, ¿verdad? Cultivarlo dentro y desarrollarlo. Y ahora pregunto yo, Marivella, si ya se hizo las divorciadas, ya se personificó ese papel difícil, pero si la oportunidad surge nuevamente. Bueno, si surge un personaje similar a Sandra Valleverde, con una serie de inquietudes como las que tenía Sandra, ¿verdad? Con una serie de conflictivas como la que tenía Sandra y teniendo todos los elementos que te he nombrado a la mano, no tengo ningún inconveniente en seguir interpretando. Lo vuelvo a hacer con el mismo amor que lo hice. Gracias, Marivella. Muy lindo. En cuanto a la miniserie Las Divorciadas, ¿qué impacto crees ha tenido en el pueblo puertorriqueño? Bueno, yo creo que ha tenido un gran impacto como serie. Creo que ha aportado también cosas muy valiosas. Porque yo considero que la serie en sí fue un canto al amor, a lo que es el amor en general. Amor de madre, amor de hombre y mujer, amor de amiga. O sea, es un canto al amor. Es un canto a que tenemos que luchar por la vida que se nos da, a todo nivel. Tenemos que ser guardianes de ella. Tenemos que enfrentarnos a ella y defenderla. En fin, creo que se exponen grandes valores humanos en la serie, grandes conceptos humanos. Y creo que de esa forma ha llegado al público y por eso ha tenido la aceptación que ha tenido. Bueno, y no tan solo eso, sino con las tremendas actuaciones, incluyendo la tuya, que eso ha sido... El grupo ha sido maravilloso. Una calidad de actores, de verdad, de una talla, en la cual me he sentido bien satisfecha de poder compartir con uno y cada uno de ellos. Con Alba, con la cual más compartí estrechamente escenas delicadas, bien delicadas. Fue maravilloso compartir con ella. Considero que logramos, pues, lo que se quería. Desde un principio, lo que quería la productora Vicky, lo que quería el director Frankie Marrero, lo que quería Seria Alcántara. Llevar el mensaje sin que molestara a nadie, dando a conocer que hay seres diferentes, pero con grandes valores humanos también dentro de sí. Claro. Marivella García. Gracias, Marivella, por haber compartido.